Bueno, estamos en Sun Raider con el amigo que acaba de salir. ¿Cómo te llamás? José. José. ¿Perteneces a algún grupo? Ay, hasta el otro. Con Lucio, un amigo. Mirá. Somos del grupo de la tribu. Estas son las corvinas de... Mirá, ¿qué corvinas de julio? De julio. ¡Qué bárbaro! Impresionante. ¿300 metros más o menos? Sí, 300. Ahí están aquellos muchachos de calle. Ah, ya los veo. Y pescadillas están. ¿Y muchas pescadillas? Pescadillas, ruletes. ¿Cómo notaste el agua? Sí, el agua estaba... Estaba medio raro el agua. ¿Sí? Sí. Aquel está como una panza de uva, mirá. No, o sea, el agua estaba fría. ¿Pero te vas tranquilo o no? Sí. Te vas como una babosa, ¿no? Tranquilo, contento. Está bien. La verdad que esto nos apasiona todo. ¿Qué haces, Filet? ¿Lo guardás en el freezer? Mirá, vas a la recadilla. Ah, bárbaro, bárbaro. Sí, estamos Filet. Filet y se consume. Y se guarda. Bueno, te dejo que te cambies, que te abrí. Gracias, chicos. Sigo mirar y me van a demostrando ya. Chau. Chau, chau. Bueno, me voy a bajar el orejo, que estoy solo. Y voy a bajar una escalera. ¿Cuántos años tendrá la escalera esta, no? Estamos en Sun Raider. Acabo de estar con dos pescadores. En este momento tendremos 10 grados, 12 grados. El agua debe estar un poquito más. Acá están los cachacos de los muchachos. Todo el laburo, ¿no? De venir a pescar. Secarse. Cambiarse. Cargar los elementos. Llevarlos a casa. Bajarlos. Limpiar el pescado. ¡Mamá! ¿Nos tiene que gustar o no? Claro que yo viví una época que estos chicos no vivieron. Que quizás era poder tener más espacios para nosotros. Pescar más económico. Tener más acceso a los lugares. Ellos no lo vivieron. Pero lo que ellos están viviendo ahora es algo que yo no lo puedo disfrutar como ellos. Que es esta gran maravilla de los cachacos. De pescar con cachacos. De meterse uno, 200 metros, 300 metros. Y generar esa cantidad de pescado. Una bolsa de pescado. No sé, 20, 30 pescadillas. Ahora voy a hacer un zoom para aquel lado. Les voy a mostrar dónde están los chicos pescando en kayak en este momento. Vamos a ver. Bueno, acá están los que hacen surf. Una maravilla. Están siendo amacados por esa gran masa de energía que es el mar. Allá atrás, a lo lejos, puedo ver dos, cuatro, seis, siete cayaquistas. Están seguramente pescando como lo hacen o como lo hicieron estos chicos. Hoy estamos en el mes de julio. Plena cuarentena en la ciudad de Mar del Plata. Un pescador que se va. Hola. ¿Y qué pasó? Dos pescadillas nomás. Bueno. En kayak un montón, viste. En kayak salieron. Sí. Pero dos te llevas para comer, está bien. Aquel se lleva dos. Yo saqué un combio. ¿Un combio? Ah, aquel dos. Acá dice así. Pero estamos de las cinco de la mañana. Suerte, amigo. Gracias, eh. Bueno, de las siete de la mañana. Siete de la mañana y yo, claro. Siete de la mañana no voy a venir a la playa. A las siete de la mañana, en julio. Eso lo hacía antes. A ver, ahí se va otro en moto. Ah, este se va con las dos pescadillas. ¿Vale? Parará. Una vez que, claro, si lo hago parar, pierde la envión y lo hago encajarse, por ejemplo. Hubiese sido jodido si yo lo paraba, ¿no? Le complicaba la vida, porque tiene que usar el envión para que no se encaje la moto, porque si no, se le complica. Ay, estoy respirando aire, aire marino. La verdad que tenía ganas. Estos son setter ingleses. Está el setter inglese, que es el color cobre. Y este es el setter inglese. Mirá, mirá, mirá. Son perros de casa, de pluma. Espectacular. Bueno, no, no vale la pena ir hasta allá, calculo. Les voy a contar un poquito qué fue esto, ¿no? Hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás, estas playas que ustedes ven ahora, la arena fina. Y esos espigones viejos ya enterrados, por la erosión y por los años, esas pequeñas secolleras, el agua llegaba hasta arriba. Todavía llega, pero, bueno, antes estaba más arriba. Al hacer esas defensas costeras, todas las tedes, camet y todas esas secolleras, han generado arena y, bueno, han protegido un poco más la costa. Fíjense que esas barrancas estaban erosionadas por el agua. Y todo aquí era piedra. Piedra, piedra tosca, mejillón, lombriz, cangrejos y microorganismos que se criaban arriba de la piedra, en ese verdín que era acariciado por el sol. Hoy, la construcción de estos espigones, que hay un montón de estos espigones, han hecho que se acumule la arena y tape los comederos, de los cuales yo menciono, que eran estos lugares. En esos espigones chiquititos, la gente venía con medio mundo y sacaba calamarete, sacaba camarón, sacaban langostinos. Hoy ya no. Hoy la orilla está desnuda. Miren lo que es la ciudad. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Vamos a ir al espigón a ver si vemos algo que yo pueda contar. Hermoso, ¿eh? Hermoso. La verdad que un día es bárbaro. Fresco, fresco, está fresco. Vamos a mostrar estas piedras y este mejillón, que cuando la marea está alta, muchos pececitos vienen a comer. Vamos a ir a comer a esta zona. Hola, bebé. Ahí me pasaron los perros por al lado. Bueno. Este pelo verde, estas algas, que contienen un montón de microorganismos, ¿no? Pero nosotros, con nuestros ojos, no podemos apreciar la cantidad de mejillones que hay. Esto, cuando está la marea cubriendo las piedras. Estas son zonas muy buenas para pescar aquí cerca de las escolleras. Siempre hay burriquetas. Hay mucha leva. Pueden ver esa onda marina que va descargando su energía hacia la orilla. Adentro está bastante calmo, pero para de calla que está fantástico. Vamos a corrernos. Vamos a ir. Ahí están los héteros. Los héteros. Los héteros. Pasan bárbaros. Esto es lo que yo siempre pido. Tenemos tantos espigones. Las piedras están tiradas de una manera que es una lástima, ¿no? Que no haya espigones adaptados para que la gente pueda caminar. El turista realmente tiene un paseo obligado. Venir con los hijos y subir a las piedras. Pero un golpe. Este es el palo de José. No sé de quién es el palo este. Pero en este palo han dejado un langostino. Apoyan la caña y encarnan. No quiero distraerme y resbalarme porque se acaba el youtuber, ¿eh? Hay mucho verdín, mucha humedad. Miren lo que es esto. Ahí viene la ola. Golpea. Estas son las... Las ondas que yo les decía. Mar de leva se le llama a esto. Cuando viene una detrás de la otra. Y estos son los... Los espigones que realmente uno para caminar por acá tiene que tener mucho cuidado. El que viene a pescar, el de acá, el joven, vaquiano, está todo bien. Pero una persona grande cae en un agujero de estos. La verdad es lamentable. Bueno, voy a ir girando. Está muy baja la marea. Ahí se nota el descubierto de las piedras con mi quillón. Y bueno, voy a apagar porque quiero caminar la salida para que no haya tropiezos. Bueno, estamos con... Para algunos dirán, qué loco. Yo tengo un canal de pesca deportiva. Me llamo Hugo Biciconte. Vamos a mantener la distancia. ¿Cómo es tu nombre? Ramiro Leiva. ¿Qué le puede explicar a las otras personas que no necesitan el aire marino, la naturaleza, ni el verde? ¿Viste que son más de cemento? ¿Cómo se explica esto? ¿Estamos en julio? Sí, estamos en julio. Nos metemos al agua. Una vez que te metés al agua, ya está adentro el agua. Tenés que tener la motivación. El agua genera un poco de calor también, ¿no? El agua suele estar más caliente que afuera, que arriba. Sí, depende. Ahora en invierno está bastante crudo ahí. Heavy, sí. Hay que aguantar, sí. Pero bueno, ¿viste la motivación? ¿Sos de acá, de Mar del Plata? Sí, de acá, de Mar del Plata. Bueno. Siempre de acá, de la playa, de la zona. Así es siempre la motivación. Bueno. Al agua. Aparte, después de estos días de cuarentena. Ah, no, me imagino. Me dejan surfear de vuelta, así que... Es como soltar al pajarito de las jaulas. Claro, olvídate. Bueno, me despido. Hoy, exactamente, es día sábado, 4 de julio. Ya Mar del Plata cada vez, lentamente, se va liberando un poco más. Podríamos pescar de lunes a viernes. Ahora podemos pescar de lunes a lunes, respetando horario, respetando protocolo. También se permite otros deportes, como el kayak, como el surf. Así que, bueno, estamos muy contentos y esperemos que no se solucione solamente en Mar del Plata y en otros lugares, sino en todo el país. Bueno, quería mostrarles un poquito hoy sábado una pequeña recorrida por mi Mar del Plata querida y por este punto de la zona norte de la ciudad. Chau. Hasta el próximo video.